V.M. Radio presenta. Hola, buenos días. Te gusto estar de nuevo con ustedes aquí en China está de pie en este estreno de nuestra tercera temporada, como lo platicamos la semana pasada. Y muchas gracias, sorprendido, gratamente sorprendido por nuestra sección de Hispanos en China, que estrenó José Manzanares. Fue muy bien recibida, muchas gracias por sus comentarios. Me da gusto que cada vez haya más gente que sume con buenas aportaciones. Y sí, en efecto, el consenso en los comentarios es que platiquemos qué es lo que nos piden, de lo bueno que sí está pasando y que muchos testigos como José Manzanares hoy lo van a ver con la aportación del día de hoy. Vamos a hacer cosas muy buenas y muy, muy interesantes. Entonces, gracias, gracias por estar al pendiente. Gracias porque nuestro canal de YouTube están teniendo esas visitas. Y bueno, vámonos ya de lleno con el programa para hoy que tenemos varias sorpresas. Entonces, para iniciar y abrir boca, que es lo que comentábamos la semana pasada con Eduardo Sili y con Luis desde el Centro de Estudios de China, Baja California, hay un fenómeno muy interesante que eso es lo que queremos ahorita profundizar y dar a conocer en esa realidad de lo que está pasando ahorita ya. Entonces, para contrastar, les tengo unos datos importantes para el comentario de hoy. En 2022 se rompió nuevamente el récord de comercio entre China y Estados Unidos, llegando a los casi 700 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa ante esa supuesta guerra comercial, ese boicot, todo lo que se está armando? Pero hoy por hoy los hechos dicen otra cosa y el comercio ya creció a 700, 700 mil millones de dólares para que lo puedan dimensionar lo que pasa en la realidad con lo que están diciendo. Agatha Parra, que se la recomiendo mucho, ya ha llegado a participar con nosotros en la primera temporada, hace el día de una reflexión muy interesante donde se centra realmente la guerra del conocimiento, que es más que una guerra comercial, es una guerra del conocimiento, que es la parte esencial de esto en los microchips. Estados Unidos los está queriendo bloquear cuando la gran mayoría de los microchips se están produciendo en Taiwán, en Japón, en Holanda. Y bueno, está orillando pocas palabras a que China se desarrolle con su propia tecnología. Recuerden que ya en 2021 ya el país con más patentes en el mundo es China. Y bueno, es cuestión de tiempo, pero esos microchips que se están desarrollando, hoy por hoy sí puede ser, está siendo un inconveniente. No lo pueden frenar de todo porque es el mercado más importante de microchips China, pero está pasando ahí algo interesante. Que es que China va a desarrollar su propia tecnología y así como se están moviendo las fábricas y se están moviendo después de todo lo que pasó en la pandemia, pues China tiene todo, todo, educación, mano de obra, capacidad, investigación para poderlo desarrollar. O sea, no va a ser tan rápido, sí, pero en cuestión histórica, en el lapso de unos pocos años, no más de una década, dos décadas, ellos ya van a poder tener esa parte de sustentabilidad o de autosustentabilidad para desarrollarla. Y la otra duda en esa línea tecnológica, bueno, viene la parte económica. Se debate mucho, nos han hecho los comentarios desde la temporada anterior, el caso del yuan con el dólar. Que si el yuan va a desplazar al dólar, que si el dólar se está debilitando, si el patrón oro, que las criptomonedas. Entonces, creemos, hay varios analistas, coincido con Dimitri Migunos, que hace un análisis importante, en el que va a ser bipolar. El dólar tiene un peso específico, no está para desaparecer, tiene obviamente una inercia, pero el yuan ya está teniendo ese protagonismo que lo está retando. Entonces, yo creo que va a haber una economía, por lógica, una economía bipolar con las dos monedas, en el que obviamente, pues sí, se le está debilitando. Y creo que la pauta que abrió la puerta importante fue cuando se embargaron las cuentas de Rusia en dólares. Lo que hizo es que los demás países dijeron, no podemos depender de que el día que quieran nos embarguen los dólares. Y eso fortaleció mucho. Creo que ese fue uno de los detonantes interesantes. Y antes de pasar con nuestros colaboradores del día de hoy, una última reflexión. Les invito mucho, porque ha sido un tema también que compartimos acá, sobre lo que está haciendo, si China es amenaza o esperanza. Aquí llegamos a titular dos o tres programas de las temporadas anteriores, amenaza u oportunidad. China, amenaza o esperanza es el título del libro que les recomendamos mucho, que lo escribió Javier García, y que tiene temas muy interesantes. Un punto, y creo que le da mucha validez, hablábamos la semana pasada, esas tres empresas que tienen el monopolio en los sistemas de información occidental. Hablábamos de Reuters. Bueno, pues, el escritor de este libro, Javier, hizo una, él colaboró durante 30 años en la agencia EFE. Y cuando vi esa cantidad de esa información, esa línea tan clara que nosotros lo adjudicamos al mundo comunista, esa falta de libertad y esa línea editorial, pues es lo que él estaba viviendo. Se fue a vivir a China, vivió en China, se dio cuenta que todo eso era una gran mentira, renunció a EFE. Y le recomiendo mucho, mucho ese libro, porque creo que van a poder encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace la reflexión que todo lo bueno que hace China, la frase siempre común es, bueno, ¿y a qué costa? Por ejemplo, él dice, la economía china crece, sí, pero ¿a qué costa? Las ciudades chinas se vuelven inteligentes, pero ¿a qué costa? China provee abundante nieve para los Juegos Olímpicos, sí, pero ¿a qué costa? Sí, sí, en efecto, sí lo tuvo, como todas las economías lo han tenido. Un dato que se borra de la historia, por citar algo, en 1952, si bien recuerdo, en un día murieron 10.000 personas en Londres por la cantidad de contaminación que se estaba generando. Y bueno, todo mundo tiene su propia historia, China no es la excepción, pero lo importante es cómo se está desarrollando y cómo está dejando eso atrás. Cómo hoy por hoy, por ejemplo, la mano de obra en Asia, la mano de obra china ya es de las mejores pagadas, y eso no reduce sus exportaciones. Ya vimos con el número de los 700.000 millones de dólares para Estados Unidos, pese a que China está aumentando cada vez más el pago de mano de obra, que ya está muy por arriba con todos los demás países de Asia, en particular Vietnam, los que lo están rodeando, pues está pasando ahí algo muy interesante. Entonces, les recomiendo mucho ese libro, porque la conclusión es que estamos, así como hablábamos de la moneda, en un mundo multipolar. El peso específico que está teniendo la India, por ejemplo, eso habla de que se rompió la hegemonía. No comparto ese punto, si no lo comparto con el autor, en el que dice que se está haciendo apenas, se está gestando un mundo bipolar. Yo creo que no se está gestando. Ya se dio, solamente que Estados Unidos no se ha dado cuenta, y por más que hace incidentes y hace incidentes, pues no está pasando nada. Nunca lo había visto yo en la historia, se los comparten, me va a interesar mucho hoy sus comentarios. En la ONU se está debatiendo ya ahorita y aportando pruebas de la responsabilidad de Estados Unidos en explosión de Nord Stream en los gasoductos. Nunca había visto que las Naciones Unidas pusieran en tela de juicio un acto terrorista a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que pase mucho, ojalá nos sorprenda, pero el hecho de que ya se esté cuestionando en Estados Unidos de un acto terrorista hecho por ellos, para mí sí se me hace algo muy, muy interesante, que habla de un equilibrio, de un balance, en el que no hay buenos y malos. Cada quien tiene lo suyo, pero sí lo interesante en esta reflexión de Javier García es que esta economía, tal cual, él no lo ve como una amenaza. Yo considero que es la primera economía, él dice que es la segunda economía del mundo, sin prácticamente un solo disparo, sin violencia, sin guerras y sin colonialismo. Entonces, hay mucho que reflexionar acá, mucho que debatir, claro. Eso es lo interesante de este programa. Es para lo que los invito. Y, bueno, vamos a seguir con esa discusión. Y el gran objetivo, como les comentaba, de China está de pie, es dar esa otra cara de la moneda lo más cercano a la verdad de lo que está pasando. Y para eso tenemos expertos en China, gente desde China, para que nos den esa realidad. Y así como en este libro, se los comento, pues acérquense a otras fuentes que no sean las tradicionales para tener un criterio realmente de lo que está pasando. Entonces, vámonos ahora sí de lleno. Vámonos con una grabación, Alberto. Alberto en producción, como les decía Alberto Ponce, que está en producción en Lomas Verdes. Nosotros estamos aquí en Guadalajara. Vámonos hasta Shanghái con Irania para la sorpresa que nos tiene el día de hoy en este estreno de la tercera temporada. Vámonos para Shanghái. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, pues gracias a Irania y un abrazo hasta Shanghái. ¡Qué ganas de estar ahí! ¡Qué grandes recuerdos! Esa ciudad es increíble, es una ciudad mágica. Seguramente ya cada vez más extranjeros van a empezarlo, por mucho la ciudad más internacional en lo que es la China continental. Y bueno, gracias por ese pedacito de Shanghái que nos has recordado y dado a conocer. esperamos que mucha gente pronto tenga la oportunidad de descubrir ese gran mundo que está viviendo en Shanghái. Esa gran puerta de entrada que es muy sencilla para nosotros entrar por ese lado. Como vi, lo pusiste ahí, muy hecha también de nuestra tradición y costumbres. Muchas gracias, Irania. Creo que fue un gran trabajo todo lo que compartiste. Ya nos platicarás después ese partido de fútbol, cómo se está armando y quiénes lo están haciendo. Un abrazo hasta Shanghái, Irania. Y bueno, vámonos al corte y nos vamos de regreso con la sorpresa que nos tiene Víctor Ladreda de esta sección de Hispanos en China. Regresamos después del corte. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el general de Wei Lai en China y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal En China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. ¡Chaijian! En VM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid Tu pase al mundo del deporte marcas y medios de comunicación National Louis University Una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos Nova Academia di Belarti La academia privada más grande de Italia Conoce nuestros programas y convéncete Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global VM ¡Prepárate! Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Waylight Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma Sin importar tu edad obtendrás grandes beneficios al aprenderlo lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados con una metodología especializada para hispanohablantes Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo certificaciones y académico para todas las edades En Waylight tenemos un lema que es Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros ¡Gracias! 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 Si necesitas un diplomado o certificado que te abra las puertas ¡GO! Si quieres aprender nuevas habilidades ¡GO! Si quieres dominar otro idioma ¡GO! Porque seguir aprendiendo nos mantiene adelante siempre en movimiento Conoce VM Global Opportunities la plataforma de educación más innovadora y dale a tu futuro profesional más certeza Bueno, pues ya estamos de regreso y vámonos a esta sección que nos dio José Manzanael la sorpresa de tan bien recibida y tan gustada Creo que lo mismo va a pasar con el video de Tirania Y vámonos con la invitada de hoy de Víctor Ladreda Natalia Nos preparó esto Víctor en coordinación con Natalia como la invitada del día Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Víctor Y regresamos Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Averón de Argentina Les cuento que actualmente estoy en la ciudad de Beijing Soy estudiante de doctorado de la especialización en estudios culturales en la Universidad Nomal de la capital a través de la beca unilateral del gobierno chino Tengo formación de grado en Argentina en turismo y hotelería en estudios chinos y mi más reciente máster en gestión de turismo aquí mismo en la ciudad de Beijing Les cuento que vivo en Beijing la capital de China como siempre digo es mi segundo hogar siempre la elegí y siempre la voy a elegir es una ciudad lindísima es magnífica aquí la tradición y la modernidad coexisten y se combinan perfectamente podemos encontrar de todo tenemos de todo para elegir modernidad tradición casas de té antiguas distritos financieros enormes con edificios imponentes y tenemos también los principales atractivos turísticos que se conocen a nivel mundial como por ejemplo la gran muralla que queda muy cerquita de aquí de Beijing el templo del cielo el palacio de verano la plaza de Tiananmen es decir que Beijing es una ciudad multicultural en la cual podemos desempeñarnos cotidianamente sin ningún tipo de problema y disfrutar de la hospitalidad del ciudadano chino así que los invito a que vengan a visitar Beijing si me preguntaran acerca de mi primera impresión acerca de China la verdad que puedo decir que es la inmensidad recuerdo que en 2014 cuando vine por primera vez al gigante asiático he venido como turista ni bien bajé del aeropuerto me encontré con todo inmenso todo inmenso había leído muchas cosas había visto muchas cosas en internet en televisión pero la realidad es que la inmensidad y la calidad de la gente fue la primera impresión que tuve al llegar acá y me sentí y me sentí muy bien me sentí muy acompañada y agradezco siempre 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 la hospitalidad del ciudadano chino para conocer a los ciudadanos extranjeros si tuviera que recomendar una ciudad para visitar que no sea muy conocida en China les puedo recomendar la ciudad de Chente es una ciudad que dista a unos 224 kilómetros de Beijing es una ciudad muy pintoresca muy pintoresca está muy relacionada con la historia china también es representante de la arquitectura tradicional china hay muchos templos monumentos hay una villa veraniega esta ciudad ha sido elegida durante la dinastía Qin por el emperador Changlong como ciudad de residencia veraniega también los emperadores Yongchen y Changlong han residido en esa ciudad así que la recomiendo visiten Chente y van a poder disfrutar y entender aún más un poquito de la cultura china y su historia en cuanto a gastronomía podemos encontrar para todos los gustos y para el disfrute de nuestro paladar pero si tengo que recomendar uno claramente y sin dudas voy a recomendar el pato laqueado pequinés es un plato muy conocido en China y también conocido a nivel mundial este plato también representa la historia china porque ha sido un plato que únicamente se preparaba para el emperador durante la dinastía Ivan luego durante la dinastía Ming este plato pasa a formar parte del menú de la corte imperial y luego durante la dinastía Qing se hace muy muy famoso y ha sido también inspiración en aquel entonces para grandes poetas es un plato que en la actualidad podemos disfrutar tanto los extranjeros como los chinos así que si vienen a Beijing tienen que probar el pato laqueado en cuanto a mi futuro en China si bien mi programa de estudio actual es un programa que me va a llevar algunos años en un corto plazo me veo aún viviendo aquí no sé si en Beijing quizás en otra ciudad pero sí viviendo en China yo creo que China es un país que ofrece muchas oportunidades abre muchas puertas y si uno lo sabe aprovechar puede lograr muchísimas cosas así que sí en un futuro me veo todavía aquí en el gigante hacia arriba claramente recomiendo a todos aquellos que quieran venir a China ya sea por turismo por trabajo por estudios sí que vengan es un país hospitalario es un país que ofrece muchas posibilidades pero también recomiendo que vengan con la mente abierta no se dejen llevar por todo lo que se dice en Occidente hagan su propia experiencia China es un país hospitalario lo vuelvo a decir y el ciudadano chino siempre siempre va a estar dispuesto a ayudarnos así que bienvenidos a China mi consejo o mi gran consejo antes de venir a China es que vengan preparados recomiendo leer un poquito antes de venir acerca de aquellos aspectos culturales como para que la barrera cultural ese choque cultural que se sienta una vez que llegamos acá no sea tan grande como he dicho anteriormente China es un país hospitalario siempre siempre el ciudadano chino va a estar dispuesto a ayudarnos entonces cuanto más preparados vengamos y más hospitalidad nosotros demostremos a ellos esa barrera se va a romper y ahí van a ser una nueva amistad entre nosotros y los chinos para finalizar agradezco mucho el espacio que me han dado para poder contar un poquito de mi experiencia en China y por supuesto para todos aquellos que estén viniendo o que tengan ganas de venir con gusto aquí los espero y los invito a los que todavía no estén pensando en viajar a China los invito a que vengan y descubran lo maravilloso que es la cultura china nos vemos pronto un saludo muy grande a todos gracias a Natalia por comentarnos este pasaje sobre Beijing sobre la capital y hay un común denominador muy interesante ese común denominador es el que no hagan caso a lo que dice Occidente a esa desinformación que está marcando tanto la la pauta y ese desconocimiento creo que es esta unión de desinformación y desconocimiento es lo que hace tan lejano a China cuando realmente ya se permite conocer y nos damos ese permiso pasan cosas muy interesantes por citar un ejemplo 2017 2018 llevamos a nuestros jóvenes a Alibaba incluso pasamos afuera de la oficina de Yakma que es todo un evento y la plática nos la dio un joven californiano treinta y pico de años y comentaba algo muy interesante que se los dejo como reflexión se había le preguntamos si él se veía como decía ahorita Natalia viviendo en China y decía pues tal vez si me regrese después tal vez si me regrese después ya me regresé a trabajar a Silicon Valley dije ¿por qué si estuviste en Silicon Valley te regresas otra vez a China a Alibaba cuando Silicon Valley en 17-18 seguía todavía como algo muy aspiracional y fíjense lo que me comentó me dijo porque Silicon Valley se mecía muy lento imagínense el dinamismo de Silicon Valley en desarrollo de tecnología y a este joven californiano se le hizo muy lento y por eso regresó a China esas son de las cosas que les invitamos a descubrir si es con nosotros en Güellay de la mano pues mucho mejor el día mañana jueves tenemos sesión informativa a las 10 de la mañana y 5 de la tarde creo que es importante que conozcan lo que estamos haciendo para crear ese puente entre China y el mundo hispano vámonos a un corte y nos vamos ahora hasta el centro de estudios China-Baja California con André Guerrero para continuar ese análisis de esas oportunidades pese a que México optó por América del Norte que seguimos creyendo que no hay necesidad se puede optar por las dos partes veamos qué nos dice un experto de qué es lo que sí se puede hacer regresamos con André tu ciudad tu estado tu país tu mundo en UVM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título Kendall College School of Culinary Arts especializada en la industria de la hospitalidad Escuela Universitaria Real Madrid tu pase al mundo del deporte marcas y medios de comunicación National Louis University una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos Nueva Academia de Ibel Arti la academia privada más grande de Italia conoce nuestros programas y convéncete una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global UVM prepárate Hola soy Val y hoy te voy a hablar sobre Waylight somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada ¿Por qué aprender el chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma sin importar tu edad obtendrás grandes beneficios al aprenderlo lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados con una metodología especializada para hispanohablantes contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial de turismo certificaciones y académico para todas las edades en WeLive tenemos un lema que es así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros Dajá huán nin lai womende han yu bu thong hua sue yuen sue xii han yu cuando escoges preparatoria te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro por eso estudiar en la prepa internacional vm con una educación de nivel internacional te da más certeza de terminar la carrera que elijas prepa internacional vm prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria prepa internacional vm prepárate bueno pues ya estamos de regreso para ahora irnos hasta Tijuana Baja California el centro de estudios recordando el contexto con el que acabamos la semana pasada tanto de Eduardo Sili como Luis el centro de estudios era qué es lo que pasa ante esa decisión de México de fortalecer su postura con América del Norte Estados Unidos y Canadá para el comercio el no firmar un tratado de libre comercio con con China desde el 2008 que se ha estado intentando qué tan necesario es hay diplomáticos que nos han dicho que no es necesario qué tanto ese boom que es el invitado que tenemos para la semana que entra de inversión china que está teniendo principalmente Nuevo León también aquí en Jalisco en general en el país en ese reacomodo geopolítico de las empresas a nivel mundial qué son las oportunidades y mucho lo que nos concentramos acá es ver en qué sí se puede y para eso tenemos este al experto André André Guerrero para que nos platique qué es lo que sí se puede ante ese entorno y qué oportunidades tenemos entonces vámonos vámonos hasta Baja California hola André buen día hola qué tal buenos días Carlos cómo estás pues un gusto como siempre tenerte por acá igualmente muchas gracias honrados de que alguien tan capaz como tú como todos los del centro de estudios nos acompañe con esto entonces pues qué opinas sobre el tema de qué sí se puede hacer bueno hay muchas cosas que se pueden hacer con China en este sentido de la inversión extranjera directa me gustaría poner en contexto rápidamente Carlos bueno primero decir que China ha concentrado gran parte de la producción mundial en industria durante de los últimos décadas porque tiene actualmente el 30% de la producción industrial en ese país y bueno hay a partir de las tensiones comerciales con Estados Unidos sabemos que son miles los bienes que han puesto aranceles los estadounidenses con Biden esto aunque no lo pareciera se ha intensificado y bueno esto ha hecho que las cosas se pongan muy complicadas incluso con COVID-19 con la pandemia sabemos que las la economía en general se congeló y eso hizo que las empresas pensaran si es conveniente tener una fábrica en China y nada más entonces ahí es en donde ha surgido este concepto que yo le pondría fecha de caducidad para que nuestros políticos empresarios se apuren porque se va a terminar pronto que es el near shoring ¿verdad? que consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano donde las cosas pues sean digamos más baratas pero también más cercanas al mercado de consumo en este caso pues llama mucho la atención el mercado de consumo más importante todavía del mundo que es Estados Unidos y me gustaría también recordarte que China es el país el cuarto país que más está invirtiendo fuera de sus fronteras para 2021 en 2020 fue el segundo hoy en día está como el cuarto país todavía sigue siendo uno de los grandes inversionistas y también sus empresas hay que decirlo son muy competitivas a pesar de que existe este choque cultural hacia las marcas chinas las empresas de ese origen son muy competitivas y eso se puede ver en el famoso listado de las 500 empresas más importantes según la revista Fortuna revista estadounidense que en 2021 y en 2020 por años consecutivos ubicó a más empresas chinas que de Estados Unidos por primera vez entonces ahí estamos viendo el enorme potencial así es que hay tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos pero en México las inversiones chinas todavía no han llegado apenas representan el 0.2% del total de lo que México recibe sabemos que las inversiones que recibe nuestro país se concentran mucho en el origen de Estados Unidos y ese es un problema grave de dependencia así que para diversificar pues hacemos este ejercicio de concentrarnos en las oportunidades ¿verdad? que tú mencionas entonces me gustaría abordar algunas Carlos pero antes si me lo permites Miguel Hernández que su negocio es captar empresas y dar todos los servicios chinas cuando viene acá a México me reuní con él la semana antepasada y me decía lo sorprendido que está de la cantidad de empresas por más que ellos nos están dando abasto para invertir en México desde comprar bodegas instalarse para empezar la producción acá obviamente para atender el mercado del norte es claro que si hubiéramos una política pública bien guiada a nivel nacional pues la inversión se detonaría de manera impresionante pero tenemos un lugar geográficamente estratégico un bono poblacional un tamaño de población y un chino muy perseverante que puede a veces ser terco y que va más allá del tiempo entonces son dos observaciones que me gustaría preguntarte André uno en ese crecimiento que acabas de decir precisamente de la revista Fortuna de cómo están creciendo y superando las empresas chinas que a veces se nos olvida en el breve tiempo que está creciendo China o sea realmente en 10 20 años cómo ha ido posicionándose en todos los niveles las mejores universidades del mundo la economía el registro de patentes etcétera es un breve tiempo que a Estados Unidos le costó décadas hacerlo a otros países cientos de años algunos ni lo hemos logrado y ellos realmente en pocos años lo han logrado si eso lo proyectamos pues quiere decir que en 10 20 años pues van a dominarlo por completo creo que ese es un punto de perspectiva y el otro es en esa atemporalidad de los chinos ¿qué crees que pase aunque pase ese boom ahorita del momento que sí ahorita está ese reacomodo pero creo que eso llegó para quedarse esa nueva estructura de producción y de cadenas de valor ¿qué crees que pueda pasar con China ante esa parte atemporal para las próximas dos décadas por decir algo? Bien bueno un poco saben lo que va a pasar ¿verdad? las tensiones cada vez se incrementan más y estas tensiones no sé cada vez se están diversificando más pero es verdad que el crecimiento económico y los pronósticos que están haciendo los economistas apuntan que para 2040 2050 China se va a posicionar ya como la primera economía del mundo y para allá en el 2075 ya va a estar muy consolidada y luego la India pasará a segundo lugar y Estados Unidos en tercer lugar en términos económicos ¿qué va a pasar en ese sentido? también me parece muy complicado hacer pronósticos pero me parece que o sea la tendencia ahorita es que las empresas están reubicándose porque China no puede ser como el único lugar en donde pueden estar las empresas debido también aquí hay un factor muy importante que no hemos mencionado estimado Carlos que es el tema demográfico en China los chinos se están haciendo viejos ya sabemos desde hace años han quitado esta política de un solo hijo en zonas urbanas están flexibilizando pero quién sabe si esto vaya a tener éxito en China y eso podría tener enormes repercusiones en otras partes del mundo como México donde hay una base productiva y de manufactura y nosotros convertirnos ahora en esa fábrica o subfábrica del mundo ¿verdad? entonces esas son algunas de las señales que nos dicen que se podrían estar deslocalizando las empresas desde China y ahora China concentrarse más en ámbitos tecnológicos de energía amigable con el medio ambiente en estos sectores en donde se está queriendo concentrar según el plan Made in China 2025 ¿verdad? así es así es pero en esa reflexión lo que tú decías pasa algo muy interesante aunque ya está el costo por hora de mano de obra poquito arriba de los 8 dólares en China y en Vietnam Tailandia la India Malasia Filipinas siguen en los más menos 2 dólares o sea estamos hablando pues ya una una diferencia importante China sigue dominando y aumentando sus exportaciones ya de productos de alta calidad y con mano de obra cara entonces creo que también ahí ese fenómeno o sea es muy importante lo que dices pero también cómo se está posicionando ya en productos de alta tecnología en esa percepción de cómo están llegando los coches cómo está llegando alta tecnología y yo creo que en unos años la gente ya no se va a acordar cómo nos pasó con Japón los que lo vivimos en los 80s noventas que Japón era sinónimo de mala calidad y de algo barato y de copia hoy ni siquiera se menciona creo que eso va a pasar con China ¿tú crees que vaya por allá también? Sí definitivamente se están concentrando mucho en la calidad creo que detrás de toda esta tensión que hay entre Estados Unidos y China el objetivo que están buscando los chinos es controlar estos estándares que hay a nivel internacional los famosos ISO ¿verdad? que estos que por occidente por décadas ha controlado cómo es el tamaño del tornillito que va en la cámara que va en la computadora etcétera eso es yo creo lo que está buscando controlar China con todo este registro y solicitudes de patente que está haciendo a lo largo de las últimas décadas creo que ahí está como el trasfondo ¿no? el controlar la tecnología así es la cuarta revolución industrial prácticamente es en donde China quiere poner digamos o quiere dar un golpe sobre la mesa para ahora que sean ellos los que hagan la tecnología y digan cómo hacerla ahí está yo creo el trasfondo de todas estas tensiones cierto cierto pero perdón te interrumpí ibas a comentar cuál es lo de la estrategia bueno ya hemos comentado algunos de los puntos tú me has ayudado a ver la geografía algunas parecen novedades me parece Carlos la geografía estamos cercanos con Estados Unidos si tenemos ya una economía muy entrelazada con ese país pero también tenemos que hablar de la cercanía con China ¿verdad? o sea somos un país de América Latina que está muy cerca de China tenemos la posibilidad desde aquí desde Tijuana de tener vuelos directos con ese país cosa que me parece que ninguna otra ciudad de América Latina tiene bueno el T-MEC irónicamente esta cláusula 3210 que ha sido muy controvertida pues pareciera como que le están los chinos sacando la vuelta tratando de reubicar a las empresas para que el origen de los productos sea de México pero bueno las inversiones sean de los chinos y aquí yo también haría un apunte con respecto a lo que me comentabas del empresario con el que hablaste porque nosotros también hemos tenido contacto con empresarios locales de aquí de Baja California pero de inversiones chinas y lo que nos han dicho ellos es que PSL específicamente esta empresa que hace electrónica china nos han dicho que han tenido múltiples reuniones para expandir su empresa ellos ya están invirtiendo aquí desde hace años en Tijuana pero no les dan solución de donde hay espacio en la ciudad para invertir ese ahora es el reto aquí en Tijuana no hay un lugar en donde se pueda hacer una inversión como la que ellos están proyectando entonces el reto es quizás hacer empresas de manufactura verticales y luego también en Baja California aunque no lo pareciera bueno en Tijuana que somos una ciudad no tan pequeña con dos millones de habitantes pues los empresarios nos están diciendo que carecemos de mano de obra a pesar de que tenemos población flotante de migrantes que llegan ellos se quejan y batallan de eso que pareciera ser una oportunidad pero luego no lo es tanto bueno México perdón también es un lugar en donde pues tenemos un mercado importante a nivel América Latina ¿verdad? sabemos que los dos principales mercados Carlos es México y Brasil entonces México es un mercado también importante donde muchas empresas no solamente han venido a producirse sino a introducirse al mercado y eso también brinda oportunidades para estas empresas añadiría otro que me parece importante que es la comunidad china que tenemos en México me parece que es un capital humano que no deberíamos de ignorar porque ya a pesar de que son personas generalmente de una región específica que es Cantón ¿verdad? no podemos generalizar que todas las personas de Cantón son iguales a todos los chinos para nada pero sí es un capital humano que entiende el mandarín que entiende esa cultura china y que nos puede ayudar a hacer puente con los empresarios chinos y que no deberíamos desaprovechar a esa comunidad china que ya tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y a veces hasta quinta generación de descendientes de esa comunidad hay enormes retos también por delante Carlos que no debemos de ignorar la seguridad es uno de ellos yo he entrevistado a algunos empresarios de ZTE de Didi de Huawei y bueno algunos de ellos me han comentado que en México las circunstancias de seguridad les han impactado a ellos con amenazas de secuestro entre otras cosas entonces derecho de piso así es entonces son cosas que se tienen que arreglar para que los empresarios se sientan seguros y las instituciones también me parece clave no solamente porque desconocen a los chinos cómo hacer negocios con ellos sino porque cuando comenzó esta cuarta transformación desapareció una ProMéxico que es una institución que era clave para atraer inversiones para que los empresarios emprendedores salieran a convenciones y eso pues ya ha quedado en manos de las organizaciones de la sociedad civil los empresarios que quieran aprovechar esas oportunidades de haber desaparecido esa institución ese fideicomiso tan importante así es así es y pues diría que Galileo y sin embargo se mueve y aquí lo interesante es cómo ante todos esos obstáculos tú acabas de decir uno muy importante de la seguridad del espacio y de la mano de obra pues es tan fuerte el atractivo que está prevaleciendo entonces haciendo énfasis en lo que dices es esa oportunidad que es el caso de Miguel en el que ellos como empresa lo que hacen es facilitar y ser ese interlocutor para lograr el espacio los impuestos el estar legalmente constituido que es todo un reto en este país para no caer en el juego de la extorsión pues bueno esas crisis generan oportunidades tristemente que sea el caso pero creo que ahí es donde hay que reinventarse y mucho de lo que quiero dejar en el auditorio André es pues eso el buscar el cómo sí lo acabas de decir algo fundamental creo que en el turismo es básico el buscar a ledos chinos aquí mismo el ver quiénes quiénes son cómo se puede hacer pues es cuestión de creatividad y algo que quiero subrayar que también es muy importante ahorita que mencionaste lo de Cantón la segmentación con China ese gravísimo error tan ingenuo que parece obvio pero pues hay que seguirlo mencionando que China es un universo de 1400 millones de personas no puedes decir que el de Cantón es como el de Shanghai el de Beijing es como el de Shenzhen etcétera etcétera que sería lo mismo guardando 10 veces la proporción con México de decir que el Tapatío es lo mismo que el Regio y el Regio es lo mismo que el Yucateco etcétera entonces creo que esa similitud es fácil de aclarar pues yo creo que esas son las grandes oportunidades los grandes retos y bueno si es sorprendente que sin embargo se mueve y bueno esa postura es la que hay que aprovechar y tener la esperanza que con el cambio de sexenio hay un cambio de política pública que permita eso acaba de llegar el nuevo embajador de China a México y trae una energía tremenda y él ya conoce al haber sido embajador en República Dominicana conoce perfectamente ya nuestra manera de ser creo que fue un buen curso de inducción República Dominicana para llegar a México entonces bueno le tengo fe a este nuevo embajador de que va a hacer negociaciones interesantes ¿tú crees que por ahí podrá darnos alguna buena sorpresa? pues esperemos que sí que llegue con muchas ganas de trabajar aquí también la consul está muy puesta a trabajar la contraparte es clave entonces ¿verdad? de que los mexicanos nos pongamos a trabajar que hagamos negocios con ellos que hagamos tratos con ellos que sean justos porque ellos seguramente van a poner el plato sobre la mesa entonces nosotros tenemos que saber responder y no quedarnos callados como ha pasado con algunas otras cuestiones ¿no? de proyectos de infraestructura de invitaciones a la franja y la ruta donde México simplemente no responde y que me parece un error diplomático gravísimo ¿verdad? sí o no simplemente decir claro pero un punto muy importante André y es la responsabilidad que tenemos ya como sociedad también de responder y de aportar ¿no? el mejor caso que dices es ProMéxico pues no está ProMéxico y tenemos que encontrar porque la oportunidad está ahí ¿cuánto dure? pues puede ser un día puede ser 10 años pero la oportunidad está ahí y creo que es nuestra responsabilidad y el mejor ejemplo que pusiste es ProMéxico no está ProMéxico bueno ¿qué hacemos para retomarlo? pero no podemos quedarnos de manera pasiva y eso creo que es un gran ejemplo de China el que no lo hace de manera pasiva y el estar constantemente haciéndolo y bueno el trabajo que hacen ustedes en el centro de estudios lo que buscamos hacer en China está de pie o en Güellai pues es ir sumando y cada vez haciendo lo mejor para hacer que esto pase muy bien pues aquí estamos para seguir participando en esta tercera temporada estimado Carlos así es muchísimas gracias André como siempre un gusto tenerte espero que nos veamos pronto y bueno pues a seguirle que hay mucho que hacer con estos chinos en México y de aquí para allá y de allá para acá un abrazo André igualmente Carlos cuídate hasta luego estamos en contacto hasta luego bye bye pues muchas gracias como siempre un programa muy muy interesante desde diferentes puntos de vista ya lo vieron diferentes ángulos diferentes testimonios ante esa gran oportunidad que es esa frase que usamos mucho aquí el país que está cambiando el mundo cada vez a pasos más acelerados y con grandes sorpresas es lo que queremos acercarles a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana en China está de pie gracias por este programa una producción de UVM Radio